En el tema central de hoy vamos a reparar una silla de madera con asiento de mimbre, dándole un aspecto mucho más moderno. Realizaremos un nuevo respaldo y pintaremos la estructura consiguiendo un acabado excepcional. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Tres sillas iguales, aparentemente no tienen carcoma, algunos golpes que se pueden arreglar con masa sin ningún problema, de todas formas mantiene bien la forma, el mimbre también está sano, ya veis que no está nada podrido, si no se rompería. Aquí ya vemos que el antiguo dueño de la casa le ha añadido unas escuadras, ya que esta parte está un poco, ya veis, un poco blanda, un poco floja. Esto se puede arreglar con un buen adhesivo, con unos tubillones y quitar estas escuadras, que la verdad son bastantes feas. Y lo mismo en el caso de la carcoma, que podemos renovar esas piezas sin ningún problema. O sea que yo creo que son unas sillas recuperables al 100%. Para hacer el respaldo nuevo, que además tiene forma curva, vamos a hacer primero un útil para darle esa forma, utilizando listón de madera de pino, y luego vamos a ir pegando distintas piezas de contrachapado de okume, en este caso de 3 milímetros, que nos permite darle esa forma curva para hacer nuestro respaldo. Y terminamos el trabajo aplicando una imprimación y una pintura de color. Retiramos las tapas embellecedoras y soltamos el respaldo. Quitamos también el asiento y lo cepillamos. Después lijamos toda la superficie. Vamos ahora con el útil que nos servirá para curvar el respaldo. Cortamos todas las piezas que necesitamos, retiramos las rebabas y montamos la herramienta. A continuación, unimos las distintas chapas de okume con cola de carpintero y damos forma a la pieza empleando el útil y un par de mordazas. Cuando la cola haya hecho su trabajo, dibujamos la silueta del respaldo y lo cortamos. Luego repasamos bien la pieza con una hoja de lija de grano medio. Después de realizar las reservas en la silla, aplicamos una imprimación selladora en la propia silla y en el respaldo. Mientras el producto se seca, damos color al asiento utilizando una pintura en aerosol. Pintamos también la silla y el respaldo. Cuando todas las piezas estén secas, fijamos el asiento con unos tirafondos. Atornillamos también el respaldo y terminamos pegando los fieltros. Ya lo veis, partiendo de unas sillas que hemos encontrado en un local de objetos de segunda mano y que las hemos comprado por 4 euros en Bricomanía, os hemos enseñado a transformarlas, a darles un aspecto más actual, luminoso y con un toque de color las hemos integrado perfectamente en esta elaboración moderna. Hemos pasado del clásico al moderno en un pispás y todo gracias a Bricomanía. Estas son las ideas que os queremos aportar la semana que viene. Volvemos a vernos aquí en Bricomanía. Un beso a todos y a todas. Adiós. ¡Gracias!